Bueno, yo en primer lugar quisiera darle las gracias a la Voz de Almería, a Telefónica, por organizar este desayuno y al Ayuntamiento de Cuadra de la Almanzora por la acogida que nos han prestado en la mañana de hoy. Bueno, creo que es una jornada, un desayuno importante de cara a analizar los retos actuales y el futuro que nos viene por delante a la agricultura almeriense. La agricultura almeriense es punta velanza de la agricultura andaluza y española. No tenemos que olvidar que tenemos 2.700 millones de euros de exportaciones y más de 3.000 millones de euros de valor de comercialización. Por tanto, son datos muy relevantes de nuestra agricultura que la hacen ser punta velanza en el sector. Pero para seguir siendo líderes necesitamos afrontar los retos que tenemos por delante. Retos como el transporte. El transporte ferroviario en nuestro corredor mediterráneo es fundamental para darle salida a la producción. Tenemos que llegar más lejos con menos costes y con mayor valor. También tenemos los retos de la infraestructura, el reto del agua, el reto de la infraestructura hidráulica de nuestra provincia porque fundamentalmente nuestra provincia lo que tiene es un déficit hídrico. Estamos hablando de un déficit hídrico de 150 hectómetros cúbicos, 170 hectómetros cúbicos y obras de interés general del Estado pendientes de ejecutar en nuestra provincia que aportarían 150 hectómetros cúbicos. La Junta de Andalucía, por nuestra parte, tenemos pendientes de ejecutar obras que aportarían 3 hectómetros cúbicos. Ese es uno de los retos, el transporte, la infraestructura, también la productividad. Tenemos que mejorar la productividad, tenemos que producir más a menor coste. Para ello es importante que aumenten en volumen nuestras empresas, es importante la agrupación que haga. Tenemos que concentrar la oferta para adaptarla a la demanda. Y también, como bien ha puesto de manifiesto la representante de Telefónica o el director de la Voz de Almería, es muy importante afrontar la revolución digital que nos viene por delante. En ese aspecto, desde la Consejería de Agricultura, estamos trabajando en un partenariado europeo para mejorar o trabajar en la parte de trazabilidad y big data en nuestro sector agroalimentario. También estamos trabajando en un aforo de producción de hortícolas que será importante de cara a la campaña siguiente. Lo pondremos en marcha y nos va a aportar escenarios seguramente muy importantes. Va a hacer predicciones que le van a permitir a nuestros productores adaptarse precisamente mucho mejor al mercado. ¡Gracias!